Se reanudará la sesión y se procederá ya a la nueva ronda de votación en este momento. Escuchemos a Presidenta del Congreso. Los dos candidatos pueden obtener la mayoría necesaria para ser electo vicepresidente de la República. En ese sentido, le solicito a Secretaría continuar con la votación. Se procederá a votar nuevamente por la elección de vicepresidente de la República, por lo que se solicita a los señores representantes ocupar su respectiva curul. Se entrará a votar por Juan Alfonso Fuentes Soria. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación para la elección de Juan Alfonso Fuentes Soria como vicepresidente de la República. Gracias. 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 Choate al presidente de la República, sin embargo, se tiene que dar la votación por Irma Raquel Celaya. También Yasmín, cuéntanos qué está sucediendo dentro del legislativo. Escuchamos algunos gritos por parte de los diputados, ¿nos puedes explicar qué está sucediendo? Buenas tardes. No sé si me escuchas. Buenas tardes, Anerita. En este momento ya se ha llevado a cabo la votación por Juan Alfonso Fuentes Soria, se llamó a votación, hasta el momento lleva 108 votos a favor y 34 en contra. Cabe mencionar que no a este momento pues aún no se ha cerrado la votación, pese a que ya lleva más de dos minutos el proceso de votación, en este momento pues ya el tablero no ha pasado de 108 votos a favor. Sin embargo, con esto pues ya estaría sobrepasando los 80 votos mínimos para poder ser electos, sin embargo tendría que hacerse la votación igual por Irma Raquel Zelaya. Esto también pues también debería hacerse no solo para el acta, sino también podría hacer que en algún momento supere la cantidad de votos de Juan Alfonso Fuentes Soria. Hasta el momento existen 142 diputados en el pleno y en este momento pues el tablero continúa en 108, en este momento ya van 109 votos a favor y 33 votos en contra y aún no se cierra. En este momento se cierra la votación y en este momento se cierra la votación y se queda con 109 votos. Se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. El resultado de la votación es el siguiente. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación para la elección de Irma Raquel Zelaya Rosales como vicepresidente de la república. El resultado de la votación es el siguiente. El resultado de la votación es el siguiente. En estos momentos se está llevando a cabo la votación para elegir a vicepresidente por Irma Raquel Zelaya. En estos momentos pueden ver en sus pantallas cómo van las votaciones dentro del legislativo. 31 votos a favor y 111 en contra. Recordemos que en estos momentos se está llevando a cabo la votación por parte de 142 diputados que se encuentran en el hemiciclo. Así que cada vez que va reduciendo los votos en contra es la cantidad de votos a favor que llega acumulando. Se tardó más de dos minutos la votación por parte de Juan Alfonso Fuentes Soria. En estos momentos vamos a ver cuánto se tardará la votación para Irma Raquel Zelaya, que en estos momentos está siendo decidido su futuro si será o no la nueva vicepresidente de la república. Recordemos que es economista graduada de la Universidad Rafael Landívar y tiene estudios superiores en administración pública y ciencias políticas. También es catedrática de la Facultad de Economía y de la Escuela de Servicio Social de su alma mater. En estos momentos 40 votos a favor lleva Irma Raquel Zelaya en estos momentos en la tercera ronda de votaciones. Se tiene que enfrentar contra a Juan Alfonso Fuentes, que tuvo un total de 109 votos a favor y 33 votos en contra, con 16 ausentes. Si Irma Raquel Zelaya no llega al mínimo, pues ya tenemos a un nuevo vicepresidente de la república, que en este caso sería el odontólogo Juan Alfonso Fuentes Soria. Esperemos unos minutos más para saber cuántos votos recibirá. Podría sobrepasar los 109, aunque dudoso podría ser ya el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes. Esperemos unos minutos. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 44 votos en contra, 98 ausentes, 16. En tal virtud, el ciudadano electo vicepresidente de la república para finalizar el presente periodo es Juan Alfonso Fuentes Soria. Se procederá a leer el acuerdo respectivo. Acuerdo número, el Congreso de la República de Guatemala, considerando que este organismo del Estado, el 3 de septiembre de 2015, aceptó la renuncia del presidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina, y este mismo día, el señor vicepresidente de la república, don Alejandro Balthazar Maldonado Aguirre, prestó juramento de fidelidad a la constitución política de la república de Guatemala, como presidente de la república, para completar el actual periodo constitucional que finaliza el 14 de enero del 2016, considerando que se recibió de parte del señor presidente de la república la terna para la designación de vicepresidente integrada por los ciudadanos Juan Alfonso Fuentes Soria, Gabriel Antonio Medrano Valenzuela e Irma Raquel Zelaya Rosales, por lo que este alto organismo del Estado procedió a elegir a la persona que completará el actual periodo, como lo indican los artículos 165, literal F, y 192 de la constitución política de la república de Guatemala, por tanto, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 185 y 192 de la constitución política de la república de Guatemala, y el artículo 106 de la ley orgánica del organismo legislativo, decreto número 6394 del Congreso de la República, acuerda, primero, declarar electo como vicepresidente de la república, al ciudadano Juan Alfonso Fuentes Soria, para completar el actual periodo constitucional que finaliza el 14 de enero del 2016, segundo, el vicepresidente de la república electo, previo a tomar posesión del cargo, deberá prestar juramento de fidelidad a la constitución política de la república de Guatemala, tercero, el presente acuerdo entra en vigencia inmediatamente, deberá notificarse al presidente de la república, y publicarse en el diario oficial, emitido en el palacio del organismo legislativo, en la ciudad de Guatemala, el 16 de septiembre del 2015, diputados ponentes, Crespo, Julio López, Carlos Herrera, y otras firmas ilegibles. señores representantes, habiendo cumplido con la elección del vicepresidente, se enmienda el procedimiento. A discusión, el proyecto, el decreto leído por secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se hace llamada a votación. Se abre a votación la aprobación del proyecto de acuerdo. Ese momento no se está expartiendo. No, mañana. Ese momento no continúa la actividad, continúa la actividad, introducir en el municipio se estarán testificando, para la aprobación del billeto, eso es lo que hubo dicho, dará la falta de votación, luego de que ya sea elegido al nuevo vicepresidente de la república y dejamos entonces los nuevos que ha obtenido 109, Juan Alfonso Fuentes Oria se hace el último llamado a votación la mayoría calificada ha obtenido arriba de los 105 votos para convertirse en el nuevo vicemandadario de la república de Guatemala y luego de la forma de que se produce tanto tiempo se lleve de la ira y se puede cargar el ordenismo de los tiempos bueno, pues ahorita todavía estamos votando para lo que acaban de hacer los conceptos, los acuerdos necesarios y así para ver si no se puede conseguir llevar a lo que hayan firmado podríamos decir a Cuba original señores representantes en este momento se cierra la votación el resultado de la votación es el siguiente votos a favor 133 votos en contra 8 en este momento ya se ha aprobado el acuerdo donde se ha elegido al vicepresidente de la república en este caso hablamos de Juan Alfonso Soria en este momento ya recorremos luego de tres rondas de votación donde no existía un consenso dentro del hemiciclo pues ya los diputados no no lograban un consenso para la elección recorremos en la primera vuelta fue Irma Zelaya la que logró la mayor cantidad de votos con 79 votos a favor sin embargo no eran lo suficientes como para lograr ser electa y luego pues se realizó una segunda ronda de votación siendo los dos candidatos que eligieron mayor cantidad de votos en este caso Irma Raquel Zelaya así como Juan Alfonso cuente historia que si no fueron los dos y las primeras rondas obtuvieron la mayor cantidad de votos Irma Zelaya con 69 votos a favor y cuente historia con 34 votos a favor le cabe mencionar que fue un tanto difícil lograr el congreso pues que se llevó a cabo tres rondas de votación para poder obtener ya el nombre de la persona que estaría siendo ya el nuevo vicepresidente de la república luego de un receso que duró más de 20 puntos duró alrededor de 30 votos y luego más pues se llevó a cabo ya el consenso dentro del hemiciclo nombrando como vicepresidente de la república a Juan Alfonso historia quien obtuvo 109 votos a favor de los 142 diputados que se invocaban en este momento le tocaba mencionar que la sesión empezó a eso a las 3 y media de la tarde con 147 diputados dentro del hemiciclo y ha finalizado pues aún no ha finalizado sin embargo en este momento ya se encuentran únicamente 138 diputados dentro del hemiciclo luego de la votación y de la elección del nuevo vicepresidente de la república cabe mencionar que en este momento procederán a razonar el voto cada uno de los diputados para poder concluir con esta sesión en el momento pues sería en algunos momentos juramentado Juan Alfonso Fuentes Soria como nuevo vicepresidente de la república pero con el acuerdo 9-2015 el que se acaba de aprobar con la elección de Soria como nuevo vicepresidente de la república en el ICE desde el congreso de la república en donde como ya escucharon tenemos a un nuevo vicepresidente y es Juan Alfonso Fuentes Soria el doctor Juan Alfonso Fuentes Soria que luego de tres rondas de votación quedó como electo por parte del congreso de la república para acompañar en este gobierno de cuatro meses al presidente de la república el señor Maldonado Aguirre Alejandro Maldonado Aguirre luego de que aventajaba Raquel Zelaya en las votaciones que con las primeras dos rondas ella era la que más votos tenía luego de un receso bastante largo como lo dijo nuestra compañera Yasmín Ávila pues estuvo ya electo el vicepresidente ahora vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria recordemos un poco un resumen de su biografía de su currículum fue secretario general de la Universidad Americana Consejo Central Superior y es odontólogo graduado de la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala también fue decano de la facultad de odontología en 1990 se convirtió en rector de la Universidad de San Carlos y en el mismo año se convirtió en el presidente de la American Consejo Superior de la Universidad Centroamericana en 1996 Fuentes se convirtió en presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala y hoy en el 2015 en este día se convierte en el vicepresidente de Guatemala para acompañar a Alejandro Maldonado Aguirre en este corto gobierno en el que como él lo explicó era un gobierno de muchos cambios corto pero con muchos cambios así que apunten esta fecha nuevamente de sus calendarios hoy hay nuevo vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria en estos momentos dentro del Congreso de la República algunos diputados razonan su voto y más adelante en las 7 pm tendremos una emisión completamente en vivo desde el Congreso de la República en donde pues ya será juramentado el nuevo vicepresidente de Guatemala Juan Alfonso Fuentes Soria esta es la programación que tenemos para ustedes a través de Canal Antiguo muchas gracias por su preferencia y muchas gracias por sintonizarnos nosotros nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana pero nos dejo en buenas manos junto a Juan Carlos Anabal y Ana Lucía Mazarigos así que buenas tardes nos vemos mañana